Os voy a contar la historia de un niño que era consciente hasta cumplir los 20. Adi se desató y mató, era un niño bueno hasta que él mismo se condenó, era un niño bueno pero pecador. Hace tiempo nació un niño y empezó a crecer, era obediente y decía lo que siente, era muy listo hasta decir Dios existo. Hacía los de pared de la escuela, nunca conoció a su abuela, estudiaba todos los días. Carpeciante decía que la vida es corta y así se hizo para él. Tuvo una infancia movidita, jadeaba como una perrita. Entre las mudanzas y el alquiler, sus padres no podían mantener a su hijo Miguel. Os voy a contar la historia de un niño que era consciente hasta cumplir los 20. Adi se desató y mató, era un niño bueno hasta que él mismo se condenó, era un niño bueno pero pecador. Le abandonaron a los 12 y nada él conoce, le llevaron a un orfanato, la gente se metía con Miguel. Él no quería pelear todavía, era un niño y habría que esperar. A los 14 años le adoptaron y él empezó a salir a la calle a fumar y tomar alcohol de día y sol hasta la noche y a juguetear con los coches. Se empezó a comportar de otra manera, ya no era educado, ya ni estudiaba ni era como era. Así hasta que cumplió los 20, se decía, tengo algo pendiente. Os voy a contar la historia de un niño que era consciente hasta cumplir los 20. Adi se desató y mató, era un niño bueno hasta que él mismo se condenó, era un niño bueno pero pecador. Su madre adoptiva le llamó, niño cariño y Miguel apareció detrás suya para clavarla una navaja. El niño trabaja, todo le encaja, tenía una misión, buscar la venganza, se fugó de su casa, buscaba la esperanza. Volvió a su casa anterior donde perdió el honor. Estaban sus padres anteriores, los que le abandonaron y no sabían que él se venga allí a posteriores. Le disparó con la pistola, nueve tiros, se quedó uno, luego quiso darse el tiro pero alguno, algún vecino, llamó a la pasma, no era un fantasma ni ilusiones. Era el peor de los peores. Le llevaron a prisión, sufrió pánico de encarcelación. Ahí vino su padre adoptivo a verle y le clavó una bala en su corazón. La policía le detuvo pero él ya había cumplido su misión. Estaba triste por su esposa por todo lo que había armado el niño adolescente. ¿Queréis que os cuente el final? El padre no tenía puente hacia la resurrección. Creía que haberlo matado era una equivocación. Por ser los errores se puede aprender. Era un niño bueno que se hizo malo al crecer. El padre se golpeó unas cuantas veces fuerte contra la pared. Hasta que se desangró y finalmente murió. La venganza es la cadena, la condena que hace que todos los de esta triste historia mueran. Que dará para siempre nuestras memorias. Hay que ser optimista. Dios hace a los hombres buenos y pecadores. No hay que dejar que la venganza nos haga perdedores. Os voy a contar la historia de un niño que era consciente hasta cumplir los 20. Alí se desató y mató. Era un niño bueno hasta que él mismo se condenó. Era un niño bueno pero pecador. Sin embargo más de muy particular en el niño... Un niño bueno de ti. Quiero decir....